Hola amigos, bienvenidos a otro video de este canal. Hoy tenemos una noticia muy lamentable que compartir con ustedes. Se trata de la muerte de uno de los más grandes comediantes y conductores de la historia de la televisión mexicana. Javier López, dando un vacío enorme en el corazón de millones de personas que lo admiraron y lo quisieron. A continuación, hemos recopilado reacciones de los amigos más cercanos. Así que, quédate con nosotros y acompáñanos en este homenaje a Chabelo.